Lo que hoy celebramos en esta comunidad es un acto de justicia, de justicia social, una acción de esperanza. El pueblo de Acapulco a través del conducto le expresa a Japón su más profunda gratitud y agradecimiento. Sin lugar a dudas, el pueblo de Japón es el mejor ejemplo de que las grandes reconstrucciones comienzan por lo más importante, como es la educación. Tengan por seguro que en Acapulco y en Guerrero seguiremos el ejemplo de Japón. Hoy en día, construir una escuela es una acción que abona a la paz. Y la construcción de una paz digna es lo que queremos. La absoluta mayoría de los acapulqueños, de los guerrerenses. Le agradecemos por haber construido esta escuela y con el mismo agradecimiento a la Embajada de Japón por haber contribuido con la comunidad de venta vieja. Esperemos contar otra vez con su visita y no olviden que aquí tiene su casa. Una vez más nos demostró que Acapulco puede. Gracias. 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 Gracias.